No, seguro que no. Las capturas mundiales van disminuyendo y el esfuerzo de pesca aumentando. Eso significa que la captura por unidad de pesca disminuye, que hay peces que se van. Y también eso significa que lo que iba a mencionar en mi charla, que ya hay una expansión tremenda de la pesquería. Esto no es sostenible. No, porque está aumentando mucho la intensidad de pesca y eso quiere decir que al final las capturas disminuyen. A pesar de ello, existen síntomas de esperanza porque en algunos casos estamos haciendo una gestión pesquera sostenible y podemos revertir el proceso. El mar es muy agradecido y si hacemos una buena gestión podemos hacer que las pesquerías sean sostenibles. Pero si se mantienen las tendencias actuales no sería sostenible a largo plazo. Realmente ambos sectores no son comparables. Se usa la pesquería o el mar produce, realmente produce pesca, pero pez para que nosotros podamos comer. Lo que hacemos en la acuacultura, como salmones o tunas, no es una producción pero una transformación de peces de una forma, con sardinas y otras anchoas, es claro que hay una disminución de peces grande. Hemos perdido los peces que son grandes y hay algunas especies que conocimos, como la meluza o el atún rojo, son especies que fueron mucho más abundantes anteriormente. Hay una parte que es muy fácil de producir y una parte que es imposible. La parte que es fácil es que hay un reemplazamiento de las especies de acuafrías que se van al norte por especies que anteriormente viven en el sur.